Ay, cariño mío, yo te vi pasar Y sin que lo notaras, tu paso seguí En la puerta de tu casa pude comprender Que tú me engañabas como si lo querés No es posible en mi vida que esto siga así Después de haberte amado voy a dejarme más Anda pues sin miedo y yo ya lo sé En la mocha y en jubilante tú tienes otro Que eres un chica maestro A esos amores que dicen que te aman Y en otras cuadras hago la otra ¿Qué dirás a esto? Albertito Arcos No es posible en mi vida que esto siga así Después de haberte amado voy a dejarme más Anda pues sin miedo que yo ya lo sé El amor que hay en jubilante se suye de otro querer Eso te digo cantando, tú recordarás llorando Llorarás y me has querido, sentirás y me has amado Esto te digo cantando, tú recordarás llorando Llorarás y me has querido, sentirás y me has amado Viene adentro Viene adentro Eso Va ¡Pap! 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 ¡Vamos, mejor quita más! ¡Pap! 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 ¡Bien, maestro! ¡Bravo!